Música Se tiene contemplado que la Fiscalía Anticorrupción de Durango inicie operaciones el 1 de abril y arrancará con 12 denuncias agregó Felipe de Jesús Coria, integrante del Consejo Estatal Anticorrupción La Fiscalía inicia en este proceso a partir del 1 de abril esos son temas que pasarían ahí a la Fiscalía nosotros lo que hemos estado viendo por ahí con los otros entes que integran el Consejo Coordinador es las acciones que se están generando al respecto incluso nosotros tenemos por ahí ya algunas acciones y alguna recepción de demandas que hemos estado turnando a las autoridades que competen en este caso nosotros hemos recepcionado aproximadamente 12 recordad que hay demandas que se reciben y hay quien no les da seguimiento entonces nosotros también tenemos por ahí alguna situación de que este tipo de casos se turnarán a la autoridad competente Informó para La Voz de Durango, Alejandro Valencia laiatra Plata La Voz de Durango, el Museo de mình est evenisor hay que estamos escasizando antes y en este caso de entrar sin poder después complete y refro también afecto a los alentraces que vivenICK